Bueno, les presento la plática que sigue a continuación es la de Arduino con ADKi y Android, que van a dar a nuestros compañeros de la UNAB, es Luis y José Luis. Luis y Luis. Por favor, un aplauso. A partir de la última versión de FunnyCom que anunciaron, el 3.1, Google va a dar soporte para accesorios USB en computables y teléfonos. ¿Qué significa esto? Que ahora se va a poder, si tú tienes tu teclado, no tienes que ir a comprar, el teclado especial de la tablet no va diseñado para el tablet, o sea, si es USB, tú lo puedes conectar a tu tablet, a tu teléfono, o sea, si quieres un mouse, se han podido conectar los controles de Xbox, los controles de Playstation, a cualquier tablet, lo cual, por ejemplo, para juegos es como, este, muño. Y yo vi que te metas, como, de todos con un mouse de Microsoft. O sea, yo sé que lo conoces como Microsoft, pero este sabe hacer yo en OXIS, ¿no? Sí que es un mouse, es como la que lo he hecho más. Este, y el problema es que funciona perfectamente. Bueno, entonces, existe una gran encapacidad. Que no tengas, como decíamos Luis, no tengas que comprarme el hardware especial para tu dispositivo, sino le puedes conectar el que ya tienes, para que se pueda interactuar con tu tablet. Y no solo eso, sino que también Google, mediante la de-hack que presentó en el Google Diogo pasado, va a dar soporte para que tú puedas crear tu propio periférico USB mediante la plataforma Arduino. ¿Alguien ha oído hablar de Arduino, o ha trabajado con Arduino? Esa es la plataforma. Ahí vienen dos. Viene el MegaBit 560, que es el microcontrolador, que aparte lo conjuntó Google con un USB Shield, que viene ahí integrado, y aparte el ADK Shield, que es el otro que tiene. Tiene los botoncitos, tiene los joysticks y los sensores de temperatura, LED y todo eso. El de Arduino es como para, o sea, algo como para fines de demos, pero el que verdaderamente, el corazón, lo importante, es así. ¿Se le presta Skunk, Arco, 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 Arco... Ah, sí, es un Mega, ¿no? Es un MegaBit 560. Entonces, bueno, Arduino. Es una plataforma de hardware abierta, en la que es de origen italiano. Entonces, se supone que esta placa la puedes conectar a tu computadora, mediante USB, y lo puedes conectar a otros periféricos que tú diseñes. Porque tiene pins analógicos y pins digitales que puedes utilizar para controlar el sensor o cosas para tu computador. ¿Qué creen que significa que sea hardware abierto? Están también otras, como son, no sé, todos son de aquí del TEC. Bueno, se hacen de computación y llevan, ponen nuestros materiales, diseñan estos digitales, en una maestra de laboratoria, dicen que son Spartan, que es un micro, y tú lo programas y ya, entonces, ¿eh? Ajá. Exacto. Hay Spartan, hay como varias marcas. El problema, o sea, el hecho que significa que sea hardware abierto es que tú puedes hacer un arruino. Ahí tiene las especificaciones. Y tú puedes construir tu propio arruino. O sea, no tienes que, este... Y irse a comprar a... Ni siquiera el software. O sea, el... No tengo problema. Tiene como su propio lenguaje. El lenguaje que se va para programar... O si quieres puedes ocupar C. Este... Este... Pero... Es como... Es como... Es como no ocupar esto. Sí, sí. Bueno, aquí como aparece, tiene entradas y salidas, ¿no? Entonces, es como un sistema complejo. Entonces, eh... La ventaja de incorporarlo en el... 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 Con Android, siguiendo la filosofía de que todo sea libre y todo esto. Es, eh... Esta cosa cuesta 300 dólares. La placa que te vende oficial de Google. Pero, hay proyectos en los que tú te puedes comprar tu... 25, 60 por aparte, que te resta 60 dólares. Y puedes armar la misma tabla sin necesidad de pagar los 200 dólares. Y te sale como... Ya completo como el 80 dólares. Sí, de hecho, en la página de... Del... Del... Hay como... Cuatro empresas, esas chinas, que fabrican este... Todo. Todo. Y ya te venden como el... Pues el equivalente, o sea, que básicamente es lo mismo. O sea, como todo lo podemos construir. ¿Y qué diferencia, este... Más o menos... Como el pesado del... Sencillito? ¿Cómo encontrarás este? Perdón. Lo único que tiene diferencia es que tiene, este... Este... El Shield. El Shield de ADK. Y... Que... Bueno, lo que ha quedado abajo... El Shield, normalmente, de USB, lo tenías que comprar por aparte y anexarlo. Pero aquí viene, este... Ya integrado. Es la única diferencia. Pero puedes, de hecho, así te dicen a la mala. Sóldalo, y ya. Ahí te da... Por ejemplo, el carburino. En el centro se ha sobre cuatro millones de pesos. En el orden uno, ¿no? En el orden uno, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, o sea, después de que... O sea, el... En el año... Este... Lo presentaron todo. Y después con una plática especial sobre el ADK. Y les enseñan como que es algo diferente en Google para ganar cosas. Entonces... Ya a los que entramos a la plática, al final les dijeron, no, pues ¿saben qué? Queremos que prueben el ADK. Les vamos a dar uno a todos, ¿no? Y solamente les dijeron a los que entraron a la plática. Ese... Como decía José Luis, o sea, ese como... No está a la venta. O sea, no lo encuentras a esto. O sea, no lo vende Google. Lo que dice es como que... Ahí están tres empresas desde Hong Kong. De China. Que lo fabrican, ¿no? Cómpraselos a ellos. El nivel está en 400 dólares estos. Sí. Pero, ¿verdad? Porque es en el... Es de Google, y es Android, y todo esto, ¿no? Bueno, una parte importante es que... Después de que se presentó el ADK, y como es abierto, la gente empezó a hacer como las pruebas... No a la mala, porque eso también se podía hacer... Poner el Arduino Uno, que es el azul que estaba atrás. Que se pone en 400 metros en el centro. Y luego con el CAI funcionaba. O sea, todo el demo que está se puede hacer con el Arduino Uno. Sí, de hecho, lo único que necesitas, o bueno, lo que viene en la cajita, es el Arduino Mega con el USB. El Arduino. Más el Arduino Shield, que es esta de aquí. Pero, aparte, por la... Esto es por la parte de hardware. Por la parte de software, viene la librería USB para poderse comunicar con el Arduino, que también es libre y ni siquiera viene desarrollado por Google. Nada, o sea, nada más agarrado de un tipo que hizo ahí su contribución en circuits.com. Y el Arduino Sketch, que es en sí el firmware que va a jalar el Arduino 2560, para saber cómo comunicarse mediante el protocolo de accesorios de Android, que se acaban de saber ahorita. Pero es lo único que necesitas. Fuera de eso, lo puedes hacer con cualquier cosa. Entonces, bueno, aquí vamos a mostrar la app de demo que viene de Google, conectada a un brazo robot. Y, bueno, a grandes rasgos, la estructura de la app es... Viene la clase que es la principal, que es Demo Kit Launch. Ahí es donde se encarga de decidir si la interfase va a ser para tablet o para teléfono. Y después de eso, ahí ya divide, ¿no? Entonces, hay de dos, de tablet o teléfono. En este caso, vamos a utilizar el problema del teléfono. Y se basa en la clase para controlar las salidas, ¿no? Entonces, aquí el ADK tiene tres. Tiene LEDs, tiene un relay, y tiene los sensores, digo, el servo. Esas son las salidas, que es donde esté para mover motores y los... los... los focos. Por aparte, también tiene las entradas. El ADK tiene sensores de temperatura. Tiene el joystick, que aparte es capacitivo. O sea, detecta si lo están tocando o no. Los botones, y creo que ya no. O sea, puedes montar un control para un juego o alguna cosa sencilla a partir de... de la ADK que está bastante interesante. Entonces, eh... Se basa en una interfase serial para mandarnos los... los comandos por USB. Y Demo Kit Activity es la clase que van a encontrar en... en aplicaciones de muestra, que es la que realmente hace como todas las cosas interesantes. ¿Qué es lo que hace? Entonces, maneja... Primero, abre un string de datos, de entrada y salida, para mandar los comandos, ¿no? Y da la... el loop principal de... de la aplicación, que es la que va a estar esperando los comandos. Va a estar leyendo el buffer de... de... de la Arduino. Y va a estar haciendo también la ligadura con... la interfase de la app con... este... ya la parte física, ¿no? Entonces... eh... Aquí, esto es por la parte de Java. la parte que va a saber Android. Por otra parte... la parte que va a saber Arduino, le tenemos que meter... un sketch. Entonces, ¿qué es? Lo que va a hacer es... implementar el... el protocolo de... Android para accesorios. que lo único que dice es... Ah, bueno. ¿Tienes algo conectado? Ok. Empieza a demandar ventajas. O si no tienes algo conectado... Espera, 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 espera. Entonces... ¿Qué es esto? Ese es... ya el código de... Pues, ¿qué es? Eh... antes de llegar a esto... me... voy a enseñar algo rápido de Arduino. Esto es como... el primer... de un lado básico... se ve en Arduino. Arduino hace como dos funcionales principales. en Setup. Loop. Entonces, como... defines todo lo que va a tener... este... Es como lo que corre al principio de la tarjeta. Como lo que inicializa las regales... ¿sí? Lo que inicializa lo que vamos a usar. Y el loop es lo que se va a estar haciendo... una y otra y otra y otra vez. Ah... Acá lo que estamos haciendo es que... estabas definiendo que... bueno, veo lo que se llama Left. Y estabas haciendo el valor 13. Aquí en PinMount, como... alguno tiene entradas de pin, de entradas... que pueden ser entrada-solida. Defines que va a ser... una solida. y que va a estar en el pin número 3. ¿No? Y después como que dicen... ese es que... que... eh... lo prenda. Durante... yo lo estaba modificando. Durante... va a ser el segundo y segundo... para que... Entonces... en lugar de ponerle 5 volts o 0 volts... me acordamos que... este... se lo hicieron... para evitar... ponemos con... este... con puentajes europeos y americanos. ¿Ok? Como... hay diferencias... entonces... si le ponen High Load... ya tiene muchas cosas y problemas... entonces... High, prende el logo... apaga... lo que se hace es como que... prende los... espalte el segundo... apaga los... espalte el segundo... y sigue una y otra... y otra y otra... entonces... no... nos vemos... se retiene que... esto también funciona... pues... no... no estamos ocupando la... la capa de... este... de la... de la de acá... se usa un tripulador... ¿no? y... vamos a... cargarlo en la... ahí está... ahí está... ahí está... ahí está... ahí está... ah... ahora si vamos a ver... un explotador... ahora si vamos a ver... el... el otro... el que es el... que sí es el del... el del demo... el del demo... entonces es como un poco más complicado... que... nosotros... cuando yo no se veía... además se presentaron... entonces... se conversaron... entonces... muchas gracias... a los que están ahí... aún no entiendo qué hacer... eh... pues bueno... porque fuimos... este... guías de Arduino... y tuvimos un montón... de... las... 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 este... el Touch... que este... el botón... Android... es un botón Touch... y creo que está... tapando... sí... creo que está tapando... la cámara... la pones para acá... ¿sigue entendido? sí... ¿se va a hacer? al poquito... sí... se va a hacer... sí... se va a hacer... seguro... esta... parte... es este... todos los... o sea... está como definiendo... lo que va a hacer... y aquí estamos... instalando los botones... y... demás... y aquí está el loop... que es lo que va a estar haciendo... bien otra vez... o sea... como se va a comunicar esto... con una aplicación Android... como decía... José Luis... va a estar como esperando... hasta que le empiecen a mandar... eh... información... entonces... aquí está como... explorando todo... y haciendo... ahí está la decodificación... de los mensajes... ajá... de qué es lo que significa... o sea... de la parte de Java... a la parte de... de Arduino... los botones... los botones... el switch... el Bluetooth... los focus... el joystick... y bueno... no... más que ver... vamos... y aquí se acaba el... aquí se acaba el... el... el show... el show... y vamos a ver... ya le... ya le... por una vez... por quitarle a la fuerza... con la primera fuerza... ya le moví una paquita... las cosas... ¿no? lo importante de esto... más... ahorita que pasamos a ver... el demo... o sea... cómo funciona... ya los botones... es... todo lo que se pueda hacer... a partir de esto... o sea... puedes empezar a... si tengo como una... lo que... pretende Google... o lo que hacen... y se dirige... es... una presentación... que se llama... Android.com... y es como... empiezas a comprar... como tu casa... con tu teléfono... ¿no? muchas empresas han fracasado... o ya han intentado... haciendo esto... como... automatización de casas... pero el problema era... que tú tienes que comprar... como... el hardware especial... el software especial... y aquí es como... ya tienes un teléfono... o sea... no dices nada más... se hizo... lo demás... lo de los desarrolladores... en el momento... nos sentaron... ¿cuáles son los focos... en 300 dólares? si... estaban... sacando unos focos... en los que cada foco... va a tener su dirección IP... porque tiene WiFi... entonces... es como... un poco de... eh... costaba 300 dólares el foco... si... y bueno... gracias... digo... está interesante... la idea de... ay... bueno... quiero pagar esos focos... pero como que pagar 300 pesos por socket... no está tan amigable... pero... hay... hay como otras cosas que están haciendo... que se están trabajando para aquí... eso llega como a las masas... o... eso viene... vienen cosas padres... lo que se puede hacer con esto... más allá de que si... lo haces... este... con el Arduino Oficial... si lo haces con el Arduino Uno... como tú quieras... lo que tú quieras... es... todo lo que se puede lograr... toda la automatización... que vas a empezar a hacer... a precios muy bajos... ¿no? entonces... algo que... ya tienes todo... de hecho... hay Arduino... que se pueden... meter dentro de la ropa... son flexibles... y todo... entonces... está interesante... como lo que podrías... llegar a hacer con eso... si le llegas... ay... mi suéter... lo conecto... es el comercito... si... la compras de florecitas... imagina... para gente que no suda mucho... jajaja... perfecto... ya no lo siguen... jajaja... 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 ok... bueno... pues... viene la parte de... vemos... ehm... ¿qué se explicó la aplicación antes? no... 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 la de antro... no... ahorita mejor que se vea... y después ya... se vea... ah... no sé... hay una aplicación en antro... que también es un demo... salta... si lo... si lo... abrimos... ah... pues... mejor acércate... jajaja... que ya cuando lo conecto... ahí está... ah... no sé... que tenemos el impedimento de los... mil cables... si quieres... si alguien quisiera venir a... probarla... jajaja... por ejemplo... esa es la parte de... la parte de entradas... que es como si pese un botón... o algo de aquí de la... de la... de la... estoy diciendo dónde... los botones... la... de temperatura... y de... la luz... y las salidas... ahora son las voladoras... ok... está bien... y ahí cambia de... tonalidad... que lo que... ya tengas una lámpara... ya tengas una lámpara... y es que... bueno... nosotros... tenemos un laboratorio... que se llama... laboratorio de investigación... Universidad académico... y es muy chamosa las cilas... Y es un laboratorio que ya tiene 15 años en la facultad y empecé con un laboratorio de robótica, entonces hay un montón de robots y hay un montón de robots y hay abandonados. Y el día que llegamos con el ADK al laboratorio, uno de nuestros tutores son nuestros maestros Jedi que hay ahí. Y dice, ah, vamos a jugar. Y dice, ah, mira, ese robot no puede funcionar porque ya tiene control, cada motor tiene control. Y ya nada más necesita hacer eso, se conecta originalmente a un micro y lo controla. Y dice, ah, vamos a ver si funciona, ¿no? Porque no funciona con tres pequeños servos. Y otra, vamos a ver si funciona o no. Y es, este, si ya tiene un sistema en el laboratorio, pues no, no lo construimos. No sé si le ha dicho que sí. Pero, lo conectamos. Lo conectamos y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Lo conectas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué bueno que no es una bomba. Sí, no, no. No tiene que tomar vida y, ¿ves? No, 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 no. No, no no. No tiene nada. no sé lo más dramático porque se ve más padre cuando vuelve así de la nave ¿quién dice? ¿nos vamos a poner un alumno si no, de hecho si la red no vale 400 pesos el megapedio te puse 750 ahí está no me sostengo porque tiene como poca estabilidad tiene la canasta porque no lo tenía pero queríamos que hiciera como un y la canasta ayer pensamos que los veo así como un robot limosnero que se pusiera a pedir limosna que se va a hacer así a la gente entonces creemos que eso podría funcionar es muy sencillo no somos nada del otro mundo es que ganamos la app que viene es realmente más complicado entonces al empezar de hacer estas cosas no creo que vaya a tardar otra manera ¿qué te explicamos? ¿cuándo te va a explicar lo que pasa del lado de la app? ¿cómo se comunica con él? ¿cómo está todo? ¿se sabe que jugar con él? ¿qué se le envuelve? el S aquí los de 0 los de 0 ají ¿es el multi-touch? sí sí a ver que me detenga aquí para anda voy a caminar estuve a punto de un salto por ejemplo estos los tres tienen una gata pero no se quiere pasar este es el marco este es el marco este es el marco ya está ya está ¿y se puede calipar Bueno, con Android, ¿le puede que lo pueda estar? Sí, sí, después tú ya le... Sí, le podrías tú. Ah, sí, sí. Sí, parte de la aplicación. Sí, ya lo podrías volver. Laura, ¿la aplicación para qué? La aplicación para qué? ¿La de Android? No, entonces... Igual hay partes de la revisión que se hace. Sí, sí. Vale, sí. Pues creo que eso es todo. O sea, por parte aquí es todo lo que se puede lograr. Sí, sí. Bien. No, pero... ¿Qué tal? El simple va a ser esto. No sé qué día. Ahorita ya lo tienes conectado, no sé a tu teléfono, ¿no? Pero después, o ahorita ya lo puedes manejar, por ejemplo, ya Bluetooth o algo así. El siguiente paso... O sea, Wi-Fi, no sé. No, el siguiente paso, lo que anunciaron en el audio, es que lo desconectaron, ¿por qué? Nos engañaron. Sí. Porque eso consume un montón de voltaje y eso no da tanto, entonces puede que se queme. Ahorita lo hace por cable, pero en el siguiente release, lo que pensaba es que se podía hacer por Bluetooth. Pero... Sí, hay animatos más interesantes. Sí, pero, o sea, hay un nivel como... para hacer cosas que, no sé, de Bluetooth no es tan bueno. Porque como un montón de, este... de corriente para... para, este... para funcionar. O sea, hay otras alternativas que están trabajando para que pueda funcionar varios protocolos muy interesantes para que funcione sobre eso, ¿no? Pero, ahorita va a funcionar con cable, pero zigzag. Sí va a funcionar con Bluetooth. No anunciaron cuándo, pero era así lo que era hacer. Aquí un detalle a mencionar es que... Oh... El centro funciona... Bueno, hay... Funciona en un teléfono porque... Funciona para 3.1, pero hay un lazo. Compatibilidad para 2.3.4. El centro tiene los Nexus One y los Nexus S. Creo que hay algunos Galaxy y hay algún de lo que tiene. Pero... Hay algún problema. En las tablas, por ejemplo, que ya tienen, supuestamente, estas 3.1 no funcionan porque Samsung... No incluyó la librería. No es la librería. Entonces, se supone que ya para 3.1 ya debería de venir dentro del sistema operativo. Entonces, este... Esta semana salió la actualización y nosotros así de... ¡Ay, sí, sí, sí! Por fin, por fin! Conectando y nada más crasheaba la aplicación. Entonces, ya en foros se empieza a ver. Oye, pero es que no vienen las librerías de... para controlar por medio de serial que no sé qué, entonces... No, o sea, y ves los foros y es como... ¡Sí! Saqué la librería de mi Nexus S y se la puse a mi Nexus... a mi Galaxy que recompilé y nada funcionó. Sí, entonces, el desarrollo ahorita está muy, muy verde. Ahorita lo anunciaron así como... Para allá vamos, pero todavía no están las cosas. Porque, de hecho, con lo único que puedes utilizar ahorita básicamente son con los Nexus, ¿con el Nexus S o con Nexus One? O con la Zoom. Ah, o con la Zoom. Sí, con la Zoom. O sea, de hecho, algo bien padre de un laberinto... De un laberinto que tú lo... Entonces, que tienen una bolita y... Tú debes... 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 Sí, funciona con la Zoom. Y con el acelerómetro de la Zoom. Lo conectaban a uno de éstos y era un tablero gigante del tamaño de... Todas las bases aquí. Entonces, estaba bien padre como la bola de boliche En este caso era la bolitas y va de repente, y pá, pá, Ray, por ejemplo todas las paredes... Eh... Ah, sí. Bueno. Este... Esto es lo más básico que puedes meterle al, al Arduino. Es como, nada más para probar si está vivo, lo único que hace es para detectar un accesorio. Es como la supersimplificación de lo que les enseñaron ahorita del código de Arduino. Con esto nada más arranca. Realmente, digo ahorita porque la aplicación se supone que quería controlar todos los juegos, todos los servos y todo eso. Ya en un caso real no debería ser tan complicado, porque la aplicación de portes sería hacer el loop para enviar y recibir mensajes de la tabla. Entonces, realmente no es difícil. En cuanto al lado de Java, esta es la parte del código que ya habían visto. No, nada más que aquí nada, es el screenshot. Y nos damos unas definiciones, básicamente, de los leds, relays y todo eso, para mapear los puertos de los pines en donde está realmente físico para los pines. Sí, es Java. ¿Cuántos dos? Esta de aquí sí ya es Java. Esta es la clase más interesante de ahí, que es la de Mochi Activity. Primero, lo que hacía es abrir los strings y en un nuevo thread para que no interrumpa el hilo de gráfico y no se quede esperando la respuesta del Arduino. Abro un nuevo thread. ¿Qué es lo que va a ocurrir esto? Que es nada más leer lo que está mandando la placa de Arduino. Porque la placa de Arduino te va a mandar un buffer de bytes que, si no me equivoco, por lo que he visto hasta ahorita, es un array de 3 bytes. Entonces, en uno es el mensaje, el otro campo es lo que va a controlar y el otro campo... ¿Qué es? No me acuerdo. No me acuerdo, pero bueno, aquí va leyendo el buffer e interpreta el mensaje y le interpreta el mensaje para la parte gráfica. Porque lo que está ligado es las barritas que desplazan los servos tienen un valor máximo de 255. Para los que sepan 255 es el valor más grande que puede representar con un byte. Entonces los mensajes entre Arduino y la hoja de un byte. Entonces, lo único que hace es, ah bueno, si el slider está acá, manda a 0. Si el slider está acá, manda a 256. Ya todo lo demás lo fraccionas y ya. Entonces, ya básicamente así es como funciona el demo kit. Aquí están las ligas de donde está la... Ahorita la documentación es muy pobre. Entonces, eso es como lo único que se puede arrascar en internet que yo he encontrado, por lo menos. Este código web es el mismo de aquí, la gente que ve la mujer a copiar las ligas y las quieren. Aquí, en esta dirección, es donde viene como armar tu propio... la panita con un mega de 360. Y ya, por lo menos sería todo. ¿Dudas, comentarios? No tengo la gama de los ojos. Puedes regalar tú el brazo. Entonces nosotros vamos. En serio, yo tengo stickers. Entonces... ¿Dónde? Entonces yo entrevistaré elrespirle. Ya. Para decir nada más, en el parque de las formas sería mandar. ¿En el caso de que hay varias comunidades, llamarias y llamas a incorporar? Si. Puedes regalar. Sí. Sí, bueno. Toda la documentación sobre eso de esta parte, de aquí. Pero sí, básicamente abres el puerto desde Java y empiezas a mandar datos desde ahí. Como en cuanto conectas un accesorio al teléfono, el teléfono se pone en un modo especial que se llama modo accesorio. Entonces ahí ya sabes que ese puerto lo va a utilizar para mandar comunicaciones por USB, entonces no hay ningún problema. Bueno, aquí hay unos teléfonos que tienen como el modo host, que pueden conectar teclados o demás. Y es como modo puerto. Si eso ya va a depender del fabricante, si el fabricante quiere aceptar mouse, teclado y todo eso, lo va a hacer. Si no, si no está encerrada en la posibilidad, si no está encerrada, puede ser rompellante. ¿De verdad? ¿No tienen preguntas ni nada? Ninguna. ¿En serio? Porque yo traigo playeras. Bueno, ahorita estamos en un proyecto de automatización de casas. Estamos trabajando con una empresa, entonces quieren que mediante el teléfono puedas controlar la luz, el gas, el agua. De forma barata, no como ahorita. Un sistema automático dentro de tu casa te costa como el 10% de toda tu casa. Porque tu casa te costó 2 millones de pesos. Controlarlo poquito, te costó 2 mil pesos. Y con los Bitkino, que son como lo más comercial. Y la parte y el Touch que venden. ¿Qué dicen que la mía? O 20 mil pesos. O dos iPads, ¿no? O dos Zoom o dos Samsung Galaxy Tab 10.1. Entonces, ahorita tienes la ventaja de que ya tienes un sistema operativo bien. Un dispositivo que tiene una muy mala capacidad. Que fácilmente puede controlar tu casa. Y, ah, bueno, si me baño a las 8 de la mañana normalmente, pues yo quiero que mi casa sea lo suficientemente inteligente como para que prenda el gas desde las 7 y media y lo pague a las 10 que ya no está nadie, ¿no? Entonces, eso es lo que se planea llegar con el proyecto de Abidson. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Tenemos que conocer a los... Fácil. ¿Ustedes hagan preguntas? Ah, ok. Perfecto. Para los que comentan, esto es lo difícil. Ah, bueno. Entonces, dalo su pregunta. No, pues cualquiera puede preguntar, pero contestar es lo difícil. No, pues tú. Entonces, ¿qué será? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué será? Vamos a ver. 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 ¿Cuáles son los componentes del Ámbrica? ¿Qué es lo mínimo necesario para que pueda funcionar? El anduino. Anduino. Y el software. El firmware. El firmware. El firmware. El firmware, ¿verdad? El firmware. El firmware, ¿verdad? El firmware, el firmware. El firmware. El firmware. ¿Pero para el arduino o para trabajar con Anduino? No, es la prueba de cara. El firmware. El firmware. Lo que te gusta es la técnica. Qué es la técnica. A ver. ¿Diez veces el número modelo de este episodio? No, es el número. 5, 6 5, 6 Ya Ya ¿Atengo allá? Si Para los que comentaron Hay chuchas Oye Para los que comentaron Hay chuchas Hay uno cuadradito Ese cuadradito es un